La pandemia agudizó los problemas de ansiedad y depresión, esto a su vez incrementó el consumo de nuevas drogas como el fentanilo, opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. La mayoría de estas sustancias son distribuidas en países como Estados Unidos, pero un porcentaje mínimo permanece en las ciudades de la frontera de México. Tenemos un horizonte cada vez más complejo de nuevas sustancias y entre ellas notoriamente está el caso del fentanilo, que es una sustancia que desafortunadamente no podemos medir todavía. El riesgo de sobredosis es muy alto cuando se combina con otras drogas. Estas drogas clandestinas, metanfetamina sería uno de los ejemplos más importantes, ¿no? Estas drogas clandestinas han hecho mucho daño. El consumo de sustancias ilícitas afectan el desempeño laboral, escolar y la vida familiar. Juan enfrentó muchos cambios al refugiarse en las drogas. No me sentía, pues vivo, ¿no? Me sentía desabuseado, con muchos problemas emocionales. Principalmente quería yo hablar, pero no tenía como el valor de expresar lo que yo sentía. Al existir poca información de las nuevas sustancias representa un problema de salud pública. El aumento en el consumo ha provocado efectos nocivos a la salud de los usuarios, letalidad y sobredosis. Para Meganoticias informó Fabiola Vázquez.